Lainando, o brincando, así brincando, así, y bailando, así. Un besito para, o a secar. Pues bueno, yo les dije a ustedes que cuando inicié, que me hagan cualquier pregunta de las, de, o sea, cualquier preguntita que ustedes tengan alguna, alguna inquietud. O sea, todo lo que quieran saber de mí, yo les iba a estar respondiendo por aquí. Así que si a ti no te gusta, pues bye. ¿Cómo estás en Instagram? Estoy como Bridomíguez29. Igualmente aquí en el título del video, yo, de live, yo les puse ahí cómo estoy. Les puse Instagram Bridomíguez29. Así que. Soy de Ecuador. Ajá. Vamos a enseñar con el mío. Eso es cuando me saben, vamos a decir, tú eres. Ajá. 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 No, yo no tengo Twitter Y lo sé usar No tenía Y se manda un mes ¿Qué? Me pongo de pies Bueno pues Carlos, adiós Dios es adecuado De la ciudad de Mando Un besito de amor, saludos de Perú Un besito para Perú Me gustan las ecuatorianas, en serio Son un pie usted Número para contratos 099 No tengo No me estoy criticando No No Carlos Carlos fuiste aquí Ah no Heriberto Buenas noches Sinaloa, México Gracias Lujibarra Te mando un besito No No lo es Qué rica boquita No No lo es No lo es